El que quiero es que me entreguen mi terreno, él no quiere saber, ahora entre una persona se dice eso con mi, ya que será, y un día ha venido queriendo pegarme, borracho, todo que quería, a querer pegarme, y eso es una persona avanzada, y él se abusa de eso, ya se pone, ha puesto acá conmigo la puerta, ha puesto como si fuera a su casa, ya ha una persona que no tengo que entrar, acá en el patio donde tiene su negocio, acá dice que estaba abandonada porque yo estaba, yo lejé a mi hermana, y mi hermano había dejado la casa, como si fuera allá, no fuera, no fuera de su casa, de su hermano, nada, no le interesó, no le interesó, le dejó la casa, y llegó a saber, cuando llegó a ver, es que también que lleva, que haya estado, que haya estado quedando en mi casa, pero no ha estado quedando arriba. Ahora, pero usted cuenta con documentos de compra y venda del terreno, con un título de esos predios. No, eso es lo que, no me entregaba el presidente, me vendió. ¿Qué año le vende a usted? Acá está en el papel. ¿Te acuerda más o menos usted o no? Tengo hace unos 20 años. ¿20 años últimamente? Ahora, en la actualidad, usted le está solicitando que se le entregue, que se le cumple y venda al actual presidente o no? Ahora el dueño, ya, alguien me vendió, ya, 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 ya. Ahora eso, ya han cambiado varios presidentes, ya. Hay varios presidentes y a otros presidentes. Ahora va, hay uno nuevo que han cambiado, pero tampoco no, no se mueven nada. O sea, que no hay reunión, no hay nada, no, no, prácticamente. Y esas personas me dicen que te vas a ir así, que te van a machar, que te vas a hacer amenaza, por eso justamente, por querer que yo le deje, abandona como quien dice, para su gusto de él. ¿Cuál es la medida que usted está tomando ahora en respeto? Yo la medida que estoy tomando es que mira, yo como tengo varios hijos en mi casa, mis hijos han comprado, me dicen, tú tienes que buscar que trabajar, ¿dónde también dicen? Yo puedo trabajar, yo tengo que trabajar en mi panadería, yo quería hacer mi panadería, yo estaba trabajando así, alquilando panadería, por latas, trabajando, compro, o sea, compago por latas, yo buscaba mucho trabajo para buscar ganar ganas reales. Con una persona de mayor edad no se puede trabajar, trabajo pesado, yo he trabajado años, años, he trabajado de chiquillo, yo he trabajado así, he luchado en mi vida, todo en mi juventud, nunca, nunca he tenido así como una persona, como otra persona, de así perdición, nada, yo he trabajado así.